para el presupuesto 2010. Desafortunadamente no han sido lo que esperábamos. Si tú recuerdas, había tres temas fundamentales. Número uno, el monto del presupuesto, un presupuesto histórico. Número dos, había un blindaje por parte de los diputados federales donde el subejercicio iba a ser un tema del pasado. Y número tres, que los recursos iban a bajar en el primer trimestre del año 2010. Y desafortunadamente, salvo la Secretaría de Comunicaciones y eso, en aproximadamente un 70% del presupuesto se ha bajado. Pero lo demás, temas de educación, temas de salud, hasta el momento no han sido posibles operar. Y eso, sin la menor duda, es parte de los indicadores que trae el sector de la desaceleración en el mismo. Bueno, yo no soy el Estado, yo soy una parte de la infraestructura interactuante de la sociedad como Cámara. Lo único que le puedo decir es que, lo que he comentado, únicamente en la parte que le corresponde al sector comunicaciones han bajado los recursos. La mayor parte de las otras dependencias, no sé si sea por la mezcla de recursos, no sé si ha sido por la falta de proyectos, no lo sé. Lo único que sé es que, a la fecha, los compromisos que había al cierre del presupuesto 2010 no han sido erradicados y no los hemos operado.